La primera cosa es que desde hoy están formalmente rotas las relaciones institucionales del Consejo General de Enfermeros o del Consejo General de Médicos. Segunda cosa, nuestros servicios jurídicos, y con el auxilio de algún servicio jurídico externo, están estudiando la interposición de demandas judiciales contra el Consejo de Médicos. En estos momentos no sabemos exactamente en qué nivel, si en la vía civil, en la vía penal o en la ZOS. Es un tema que se está estudiando, pero que se va a ejercitar sin ningún género de dudas. Así de contundente es la respuesta del presidente del Consejo General de Enfermería, Máximo González Jurado, en defensa de la enfermería, su dignidad y sus competencias, tras las afirmaciones vejatorias del comunicado del Consejo General de Médicos, en el que se alertaba del riesgo para la vida y la salud de los pacientes en caso de prescripción autónoma de la enfermería. Si ahora como consecuencia de esto una enfermera dice, no acepto la orden verbal, a las dos de la mañana se levanta usted y viene. Yo no me atrevo, mientras no tenga mi decreto. Ustedes saben que hay una enfermera valenciana inhabilitada por sentencia firme del Tribunal Superior de Justicia de Valencia, a dos años de inhabilitación profesional por haber administrado un paracetamol, un paracetamol, a un paciente sin prescripción médica. Medicamento no sujeto a prescripción. Dos años de inhabilitación profesional por sentencia firme. Pues claro, ahora esa enfermera podrá decir yo tengo que defenderme porque yo no puedo estar en esta situación. Y puede generarse un conflicto interprofesional entre las dos profesiones, una gravedad extrema en el que sale todo el mundo perdiendo, todo el mundo. El paciente, el sistema y los dos profesionales. Por esta insensatez y esta irresponsabilidad. Además, la prescripción enfermera está amparada por leyes nacionales y supranacionales y por sentencias judiciales de las máximas instancias. Sentencia del Tribunal Supremo que dice, oiga, que esto que le reconoce la ley a los enfermeros no es quitarle competencias a ustedes. No hay ningún tipo de invasión de competencias. Entonces, claro, en el ejercicio de aquellas competencias que la directiva de cualificaciones profesionales, 36.2005 de la Unión Europea establece, de la ley, del medicamento y del Real Decreto de Planes de Estudios, las competencias que le está atribuyendo la legislación supranacional y la nacional, en el ámbito de sus competencias, otra profesión está agrediendo a esta profesión diciendo lo que ustedes están haciendo, pueden hacer, es un peligro para la salud y la integridad y la vida. Eso tendrá que tener una calificación. Moral ya la tiene para nosotros. En Andalucía los enfermeros prescriben fármacos desde hace seis años y en ningún caso se han registrado ni problemas para los pacientes ni entre los profesionales. Seis años prescribiendo a las enfermeras. Primero, ha habido un solo problema en Andalucía. Ya la nota de prensa que sacó el otro día la consejería es muy explícita, ¿no? La publicaron todos ustedes también, con los millones de prescripciones que se han hecho, etcétera, etcétera. Ni un solo caso. ¿Están disgustados los médicos andaluces con los enfermeros? No hemos tenido conocimiento de ello. Funcionan magníficamente bien. En equipo, trabajan fenomenal, elaboran las guías, que son muy razonables, las guías de seguimiento de todos los procesos de crónicos, de hipertensos, de diabéticos, etcétera. Se realizan fantásticamente los centros de salud. No ha habido un solo problema. Ante esta situación, desde el Consejo General de Enfermería, no se va a permitir que se genere alarma social entre la población y se actuará en consecuencia, pero siempre dentro de la ley. Nosotros quisiéramos que esto vaya con la normalidad que tiene que ir, con la que ha ido en Andalucía y con la que estoy seguro de que irá en el resto de España. Pero si no, desde luego, nosotros no vamos a estar cruzados de brazos. Esto quiero que quede sucediendo en el declaro. Estamos preparados absolutamente para dar la respuesta adecuada y contundente en el conjunto del sistema sanitario español. Gracias.